Amigos, creo que ya estamos conectados. Así es, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Hoy es un día que continuamos sin gabinete. Es un día donde se han producido y se están produciendo las repercusiones que ha traído para el país en el mundo de la política. Los comentarios, primero la no ratificación y la no confianza de gabinete cateriano. Las palabras del presidente de la república y las respuestas que esas palabras han traído como era de esperarse. Quiero solamente compartir con ustedes, para ponerle contexto, que siempre tratamos de que sea así. Esta imagen, déjenme un segundo por favor. Ya, muy bien, déjenme mostrarles esta imagen, que es la imagen del presidente de la república. Ahí está. Entiendo a lo que ha sido y que es importante resaltar, el presidente dijo ayer que el cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado. Seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria y la reforma universitaria no se negocia, ha dicho el presidente de la república. Yo no sé usted, amigo que nos ve, señor y señor, tú joven universitario, si alguien te dice esto, no sé qué responderías, no sé qué respondería usted, señora o señor. Pero si yo fuera presidente del congreso y escucho que el presidente dice esto, yo voy a responder porque yo no me voy a quedar callado frente a una situación como la que está señalando el presidente de la república. El presidente dijo ayer que él acepta lo que ha hecho el congreso. Y también se equivoca el presidente porque él no tiene nada que aceptar del congreso. Él tiene que cumplir la ley. Y cuando un gabinete no tiene la confianza, pues tiene que proponer otro. No es un asunto si le gusta o no le gusta. Tiene que hacerlo porque eso manda la ley. Y el presidente le han explicado mal el derecho constitucional y sigue teniendo personas a su alrededor que le explican mal una norma tan importante como esta. La constitución no es una ley que se interpreta como a usted le parece. El doctor Enrique Bernales, que en paz descanse, decía una cosa que nunca me voy a olvidar. El presidente Vizcarra no tiene la capacidad para poder entender la constitución. Pero yo creo que lo que el doctor Enrique Bernales, que en paz descanse, uno de los mejores constitucionalistas del Perú decía, no solamente es cierto, sino que se quedó corto. No es que el presidente no entienda derecho constitucional o no tenga capacidad para entender la constitución, sino que el presidente tiene al costado personas que tampoco entienden la constitución de la república. O creen que pueden interpretarla según sea su humor o cómo se hayan, digamos, levantado ese día. Eso es un asunto muy, muy importante de lo que está pasando en Perú en este momento. Y usted, señor y señor, tiene que estar atento a esto sin duda. Esta declaración del presidente de la república ha traído, por cierto, consecuencias. Es obvio. Esta tarde, el presidente del Congreso ha dicho algo bastante claro. Yo rechazo las expresiones del presidente Vizcarra, que usa a todo el aparato del Estado y a los medios de comunicación para agredir al Congreso. No se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir. Estamos entrando en una espiral inconveniente para la nación cuando estamos en medio de una profunda crisis sanitaria, profunda crisis sanitaria y una profunda crisis económica. Y no es que le demos la razón a uno con respecto de otro. Ese no es el tema. No es con qué bando estamos. Es qué cosa es lo que necesita el país. Y en este momento el país lo que necesita es calma, ecuanimidad, prudencia. Mal el presidente diciendo esto porque, sin duda, está picando, está provocando y está diciendo algo que no corresponde a lo que ha ocurrido en el recinto parlamentario con la votación. La respuesta del señor Merino, por supuesto, tiene que ser la que hemos visto ahí. Rechazo enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o negociación sobre el voto de confianza. Más, lo que siempre se reclamó fue tener un gabinete idóneo y que esté a la altura de los graves momentos que estamos atravesando. Más, lamento sinceramente que las declaraciones del presidente de la República pretenden soslayar el tema fundamental y democrático que le hemos trasladado a su presidente del Consejo de Ministros. O sea, en pocas palabras, ¿no? Para entrar en contexto de lo que queremos conversar el día de hoy. Estamos frente a una situación que va subiendo como una espiral, lamentablemente, de, digamos, decisiones o opiniones, pero que detrás de esto esconden un tema que sí nos parece sumamente grave y es lo siguiente, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, que no ha recibido la confianza del doctor Cateriano, con quien discrepamos, por supuesto, de su posición política. Él es una persona muy respetable, pero discrepamos profundamente de su posición política y la manera como tiene de enfrentar las cosas. Lo que lleva al Congreso, lo hemos comentado aquí, ayer lo ha comentado una congresista que es la doctora Marta Chávez, in extenso, es una posición de un discurso que iba a traer problemas. Iba a traer problemas. Y cuando sale, finalmente, el presidente, el expresidente del Consejo de Ministros, hoy día, en la prensa, ¿qué cosa dice? Dice que FREPAP es esto, que FREPAP es lo otro. O sea, se lanza contra el FREPAP, se lanza contra Alianza para el Progreso, se lanza contra todos. O sea, yo no sé qué tipo de relación política le está dejando el presidente de la República Vizcarra. Le ha dicho al FREPAP que son una agrupación fanática religiosa. Lo ha dicho hoy día. Una agrupación fanática religiosa. Que tiene un desconocimiento absoluto de cómo funcionan las instituciones. La señora María Teresa Céspedes, vocera del FREPAP, ha contestado inmediatamente. Quiero mostrarles la respuesta de la madre que hoy ha señalado lo siguiente. Acá está la respuesta. FREPAP responde a Cateriano. Bueno, hemos demostrado que no somos un grupo fanático. La congresista María Teresa Céspedes rechazó las declaraciones del ex-premier, quien consideró que FREPAP no conoce cómo se maneja el Estado. No conoce cómo se maneja el Estado. Ese partido político que tiene un número importante de congresistas, el señor Cateriano, no conoce cómo maneja el Estado. Son una tira de fanáticos religiosos y que por esa razón no sé qué tipo de condición merecen. O sea, qué falta de tolerancia, ¿no? Así sea verdad que son una agrupación fanática religiosa, tienen todo el derecho a ser religiosos o a ser antireligiosos. ¿Cuál es el pecado? ¿Por qué una autoridad tiene que decir que tú puedes hablar o no hablar, o que tu voz tiene que ser o no tiene que ser escuchada según lo que tú pienses, o la fe que tú profeses? ¿Dónde estamos? ¿Dónde se ha visto? ¿En qué tipo de país queremos convertirnos? ¿Estamos en qué siglo? ¿De dónde ha salido la idea del señor Cateriano? ¿En qué planeta? Con todo respeto. Con todo respeto. ¿En qué planeta vive? Para decir una cosa así, sostenerla de esa manera, públicamente. Entonces, las cosas se están yendo, por supuesto, de las manos. Esta es una cosa que va a escalar. Ojalá que tengan la capacidad los políticos de tranquilizar las aguas. Lamentablemente, el señor Cateriano tiene un equipo de prensa impresionante. Y tiene medios que son absolutamente irresponsables. Lo decimos con todo conocimiento de causa. Irresponsables. Irresponsables. Que en lugar de buscar que las aguas bajen, que se controle los niveles, están diciendo y haciendo una serie de espectáculos que son a estas alturas realmente muy preocupantes para el país. El día de hoy ha salido una encuesta. Ha salido una encuesta que quiero comentar con nuestro invitado. La encuesta es importante. Solamente la encuesta para pasar a la entrevista, a la conversación con el autor Dardo López-Dolch, que se encuentra ya con nosotros. Y esto es lo que dice la encuesta, que es siempre tan interesante verla. Ustedes, y yo sé que no les gustan las encuestas, porque sienten que están manipuladas. Ese es un sentimiento de una presión que tiene la mayoría de peruanos. Pero dejemos eso por un momento. Vamos a mirar los números, porque hay mucho que mirar en esta encuesta. Hoy día se publicó y señala, esto está publicado en el diario Perú 21, la hace Pulso Perú, donde la empresa encuesta ahora, si no me equivoco, es Datum Internacional o Datum en el Perú. Lo importante de esto que estamos viendo es que el presidente cae seis puntos. Déjenme mostrarle acá, acá está. Está el momento en el que hace lo que hace en la toma de decisiones en la pandemia, sube de una manera impresionante al 82% y solamente cae después. Ya tiene 59 o 60% ha perdido, ¿cuánto es eso? 22 puntos, ¿no? Efectivamente. 22 o 23 puntos ha perdido y no solamente ha perdido de gente que, digamos, lo aprobaba, sino que desde el 9% que la desaprobaba ha subido a 33% desaprobación. O sea, es enorme lo que está pasando en el descalabro del presidente. Y en la forma en que el presidente ha venido manejando su imagen, usted tiene que recordar, porque yo le pido que recuerde, voy a buscar la encuesta de Ipsos para ponerla mientras conversa con este Dardo, pero tiene importante, el presidente siempre que cae, siempre busca una manera para enfrentarse a algo, de lo que sea, inventa un monstruo, inventa un cuco, construye una figura para sacar y decir, él es el bueno. No le importa la economía, no le importa la gestión, no le importa los resultados de si hay o no hay trabajo, no le importa la seguridad, no le importa la salud ni la educación, en los hechos. Solamente le importa su imagen. Es impresionante, impresionante. Bueno, eso pasa con el presidente de la República. ¿Qué pasa con la ministra de Economía? Del 74% se cae a 43%, perdón, 42%. Ella sí ya tiene más. ¿Qué pasa con el ministro Benavides de Educación? Desaprueba el 50%, 48% lo desaprueba, 32% lo aprueba. Corrupción del gobierno. Mire, por encima de los anteriores, o al mismo nivel de corrupción, sume usted 62%. Este gobierno, o sea, esta encuesta, que usted objeta de repente, dice que el 62% de los peruanos consideran que este gobierno, el de señor Martín Vizcarra, en este momento, es tan corrupto o igual que el anterior. Llámese PPK o llámese Humala. ¿Qué pasa con el ministro Benavides de Educación? ¿cómo tenemos que analizar? Por eso yo le quería poner esto. Veamos lo que dicen del Congreso de la República. También, por supuesto, ¿por qué no? El Congreso, déjenme bajar un poquito para que vea la imagen del Congreso. Ojalá que no se mueva mi mouse. Ahí, ok. Ahí dice, popularidad del Congreso, ¿no? Aprueba 34%, desaprueba 52%. Siempre desaprueba el Congreso. No es una novedad. Ni aquí, aquí y en el mundo. Es igual. En junio, tenía el punto casi de equilibrio. En mayo tenía casi 50% de aprobación. Ha ido bajando. Conforme la prensa, también, lo vuelve a golpear. Porque la prensa, aquí, se encarga de golpear a las instituciones de una manera, pues, pertinaz, muy estratégica. Cuando usted mira abajo a la izquierda, Congreso Actual versus Congreso, disuelto. Es mejor que el disuelto, 40%. Igual 40%. O peor 14%. ¿Cuál es el titular del periódico? Igual o peor, 54%. Bueno, lo dejo ahí. Es una coyuntura compleja la que estamos viviendo. Yo lo he comentado a otras personas que me han preguntado cómo es la cosa. Y yo le digo con toda franqueza. Soy siempre optimista, pero no veo bien las cosas. No las veo bien. Y no se pueden ver bien por una razón muy sencilla. porque aquí da la impresión que el presidente de la República solo sabe crear consensos o negociar políticamente siempre y cuando le das la razón de todo lo que él pide. No sé quién le habrá enseñado negociación. No entiendo, la verdad. O me hace escaso o me hace escaso. O hace lo que digo yo. Ya, vamos a conversar para que nos ponemos de acuerdo. Pero hace lo que digo yo. Si no hace lo que digo yo, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, siempre hace eso en lo que digo yo. Y si no, te meto el caballazo. Esa es la manera de que en un país nos vamos a entender. O sea, no es un asunto que él salga ganando. ¿El presidente tiene la idea que así va a continuar? ¿Cree que los peruanos vamos a estar sentados olvidando las estrellas mientras él y su cúpula y los medios que lo aplauden hacen lo que supuestamente creen que el pueblo quiere? ¿Ven? Lo dejo ahí. Yo creo que hay mucho más que hablar, pero yo no tengo que hablar sino el invitado que por supuesto es lo importante de esta noche también. Así que yo le agradezco mucho a Dardo López que nos acompaña en este día. Dardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Vaya Talk. Bienvenido. José, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Dardo, sorry por la perorat inicial. Hay algunas cosas que hay que decir y bueno, es mi pensamiento, pero lo que importa ahora es el tuyo. ¿Cómo ves las cosas, Dardo? Por favor, coméntanos. Yo sé que tú eres, para que la gente sepa, eres un especialista en temas de seguridad y por eso y en esa condición también quería en algún momento de esta conversación tocar el tema de la inseguridad que provoca la pandemia que deberíamos hacer y qué recomendaciones tienes tú para el público que nos escucha. Bueno, pero te quería preguntar si quieres opinar sobre la coyuntura política. Por favor, adelante. Bueno, en realidad, sí, sobre la coyuntura política lo ha dicho casi todo otro día, coincido con tu apreciación, me parece que ha sido imprudente en extremo tanto Pedro Cateriano al no poner como condición una mea culpa presidencial que era imprescindible antes de hablar al Congreso. Segundo, sí es cierto, como había dicho Merino, que le planteó que cambia a ciertos ministros, que es una facultad que se ejerce en todo el mundo democrático cuando se conversa el presidente de un poder con otro y dice a estos de acá no les tengo fe, jopame a otro. Y le hubiera tomado el tiempo y el plazo y haber buscado otras personas que tengan menos una posición menos alberta en la Congreso. El discurso beligerante del presidente fiel a su estilo es otro error porque ha ocasionado una respuesta a la misma altura. Como haría cualquier persona cuando al que le metan a la madre le responde la tuya y se molesta. Y esto dejó de solucionar, de generar un entorno político de confrontación en un momento en el cual la seguridad sanitaria, la seguridad física y la economía está seriamente dañada. hubiese preferido otra manera de abordarlo lamentablemente son estilos. El presidente es un gamer que siempre apuesta a todo, a todo o nada porque siente que no tiene nada que perder y los que perdemos somos todos los peruanos por su prueba. Pero abordando el tema de la seguridad que me preguntabas. Antes de quemar las inseguridad te repregunto sobre lo que has dicho. El doctor Catenado también ha señalado esto que estamos poniendo en pantalla para compartir con nuestros amigos. Un escenario de vacancia contra Vizcara sería el peor para el país. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que hay unas cosas que hay que tomar en cuenta. Toda la clase política, todo el mundo político estaba totalmente al tanto del papel protagónico que jugó Pedro Cateriano en el cierre del Congreso el 30 de septiembre. Santificado después por un tribunal constitucional que tenía su razón y su paracocito para santificarlo más que razones jurídicas. Pero todo el mundo está al tanto de cuál es su papel. Por lo tanto le estaba yendo vulnerable a tu poder al cual le había agredido muy fuerte. Por lo tanto tenía que haber buscado puntos de consenso y no lo hizo. Pero ese papel protagónico al que tú te refieres tiene que ver con sus opiniones digamos en favor de lo que fue la interrupción inconstitucional del 30 de septiembre o te refieres a otro papel protagónico? Según las fuentes de adentro del Congreso del Palacio quien a gritos convenció habiéndose exaltados convenció a Salvador de Solar de empujar la puerta e ingresar al Congreso que es lo que gatilla la crisis posterior Pedro Cateriano desde el interior del Palacio Gobierno yo no he estado ahí es gente que ha estado ahí la que me dice que Pedro Cateriano al teléfono le decía al Salvador de Solar empuja la puerta métete métete de Solar no empuja ni un quito solo su carácter es más bien conciliador no es una persona confrontacional pero ¿estaba Salvador en contacto con Pedro Cateriano? Según las fuentes de Palacio que me decía en ese momento estaba Cateriano malentornando a del Sol para quien eres si eso es si si esa información que puede ser cierta o no pues si esa información que yo tengo probablemente la tenga todo el mundo político él llegaba a un poder que sabía que había sido agredido anteriormente y que conocía su su papel por lo tanto tenía que ser muy cauto tenía que haber negociado la política es negociación en esencia política democrática es negociación acercarse a las distintas fuerzas políticas y ver cuáles son los puntos de consenso y los puntos de diferencia y entre esos también están las personas si hay un un ministro determinado que tiene una resistencia muy grande en el Congreso hay que ser suicida tonto para empujar porque sabes que no te lo van a aprobar no es no es como ha hecho alguna periodista desinformada por ahí que que ellos no tienen esa facultad claro que no tienen lo vemos en todas las democracias del mundo los congresos tienen facultades para permitir que sea o no designado un funcionario relevante el Congreso de Estados Unidos está decidiendo estos días si acepta o no la designación de la embajadora de Estados Unidos o el Perú en España vemos como no se puede armar un gobierno si no hay consenso en el Congreso con la diferencia constitucional dentro de la democracia representativa es una facultad del Congreso que se ejerce dentro de la negociación lo concorda cuando estamos a la política chiquita de un escrito chico de la cual impone a la prepo piensa que así funciona el país y así funciona ahora el presidente del Congreso ha dicho más ha dicho también de que el verdadero responsable de la crisis del gabinete es el presidente Martín Vizcarra o sea por un lado lo que tú señalas es un componente político central tú estás diciendo aquí lo que ya venía con una mochila a Cateriano era la mochila de lo que sabíamos todos y tú señalas información que tú tienes que nosotros no conocemos pero que tú dices que sí existe esa información de que Cateriano había sido una persona que ha actuado protagónicamente no en su opinión sino ha sido el instigador al golpe de estado prácticamente instigador al ingreso empujando la puerta del Salvador de Solar cuyo carácter que conocemos sabemos que no es no es no es y si ahora cada vez ese gesto que gatilla todo lo que viene después eso como repito puede ser que sea cierto o no sea cierto pero ese que me llegó a mí tiene que haber manejado todo ya tenía esa mochila tenía claro en política la impresión que tiene la otra parte que puede ser el público o puede ser el otro político es todo por lo tanto si ya tienes la impresión de que tú eres adverso a ese poder del estado tienes que saber que más con hándicap y tienes que negociar dentro de lo moral y dentro de lo legal pero negociar las cuotas de poder esa es la democracia se negocia se negocia entonces si sabes que hay determinados ministros que son sumamente impopulares en el Congreso no los empujan no insisten ahora ha habido miopía porque en ese momento en Palacio y Gobierno el presidente saben otra cosa ni siquiera está atento hay otras cosas porque quiere decir que hay un exceso de confianza pensaba que no que le iban a maltratar como es usual pero al final le iban a dar otra cosa y no pasa pero es curioso que había dos cosas primero que le haya salido chicharrón de ceo a Pedro Cateriano que fue a Fuerza Popular que lo apoye que para él es el diablo y que por otro lado su íntimo amigo reciente íntimo amigo el partido más íntimo amigo reciente le haya le ha dado la espalda ¿cuál es su último amigo reciente? entiendo que establecen muy buenas amigas como Urresti y el partido de Urresti le da la espalda eso debe haberle generado una una sensación de falta de millón ahora también habría que mirar por qué hay ciertas cosas que suceden ¿no? por qué Pilar Massetti que es el médico con muchísima experiencia en salud y salud pública no presenta un plan capaz de convencer al Congreso para enfrentar la crisis o la pandemia no puedo creerlo no puedo creerlo porque no presenta capacidad de prepararlo tiene equipo para prepararlo tiene salud tuvo muy buena gestión ¿por qué no presenta el plan? porque ella permite que dentro de esta o la herramienta para que en esta presentación del Congreso se genere una aniversión adicional que es no ha presentado un plan convincente para enfrentar la pandemia ¿por qué no lo hace? Ya ahora pero lo que está diciendo Merino es que el responsable de la no confianza no es solamente el doctor Cateriano es también el presidente de la República o sea ¿cuál es tu percepción sobre ese traslado de responsabilidades y qué ves ahí? Pues el presidente de la República es quien da las pautas de cómo al Congreso y quien acepta el tenor que el presidente del Consejo del Ministro va a presentar ante el Congreso no podemos pensar que Pedro Cateriano haya estado solo sin haber coordinado previamente para indicarla por lo tanto la responsabilidad es compartida ahora lo que sí es total responsabilidad del presidente es el discurso posterior un discurso eligerante agresivo que no lleva a nada y que claro en el pasado le ha dado resultado para enfrentar un Congreso débil cuando recurre fuerza a la figura para cerrar el Congreso en una figura inventada de negación tácita de confianza pero que hoy no puede ejercer ya se le acabó el plazo si intenta hacer eso hoy es un golpe de Estado clarísimo es un golpe de Estado y quien no se cunde estaría secundando un golpe de Estado y tendría que pagar las consecuencias jurídicas en el plazo que se puede pagar porque ya sabemos cómo funciona la historia ahora hay un rumor en la Fuerza Armada que espero sea falso se habla de que se ha dejado firmado un decreto Supremo estableciendo una una renovación de la la cuarentena por 15 días que lo había dejado firmado a Cateriano y estaba listo para ser soltado si es que nos le da la confianza me parecería muy muy torpe muy arriesgado porque la situación del país no soporta una cuarentena lo que va a ocurrir lo que puede ocurrir muy probablemente es que la población no obedezca y no solo no obedezca sino que alguna zona pueda haber protestas que pueden tornarse violentas y en una situación de desgobierno a ese tamaño se convierte el presidente en alguien muy frágil contra que es muy fácil intentar una una acusación o una eso que tú dices estimado Dardo eso que tú señalas en relación a la posibilidad de que haya una cuarentena de 15 días ¿qué objeto tendría? no veo ninguno la cuarentena está bien clara la cuarentena tiene dos funciones que no se han cumplido la primera cuarentena es darle tiempo al gobierno para identificar con pruebas moleculares cuáles son los enfermos y aislarlos para evitar que se probaran y la segunda función de la cuarentena es darle tiempo al gobierno para equiparse antes de que estalle el contagio o sea era ubicación y equipamiento las dos cosas tenía que ser identificación de los casos y aislamiento para evitar la propagación y equipamiento para enfrentar los casos que se había producido no hizo ni uno ni lo otro inclusive había una cosa que supera la negligencia en mi impresión es la actitud criminal cuando se posterga la adquisición del oxígeno y mucha gente muere por falta de eso no se han traído plantas de oxígeno no se han traído respiradores cuando se creía que eran más importantes no se han comprado las medicinas en las cantidades por lo menos cercanas a las necesarias cuando no son tan caras ni tan difíciles o sea desde aquí se ha gastado la plata en mucho más cosas raras por lo tanto hay una serie de consultas delincuenciales que ya terminarán de ser sancionadas pero dejando esto de lado no tiene sentido repetir lo que ya fragasó para qué lo va a decir a esa altura si ya el consejo está disparado está disparado porque no se han tomado las medidas adecuadas bueno a ver entonces lo que tú señalas es que las dos razones por las cuales las cuarentenas se organizan y se disponen es identificación y preparación para eso se hace que la gente se quede en sus casas porque son medidas extraordinarias innecesariamente temporales no funcionó no funcionó además una cuarentena larguísima claro después puedo suponer cualquier cosa no si yo no hubiese hecho esto no hubiese pasado tal cosa entonces el mundo era la fantasía claro uno dice no si yo no hubiese hecho tal cosa hubiese pasado algo del mundo el if del si es que yo no hubiese hecho cualquiera puede escribir cualquier cosa pero no hay nada que lo dardo tú sabes si es que hemos tenido en el país en el mundo alguna cuarentena como la del Perú ha habido algo así de largo hasta donde yo conozco nunca hasta donde yo conozco probablemente habrá de alguna no lo sé pero hasta donde yo conozco jamás en ninguna parte del mundo nunca que estoy en la cuarentena tan larga hasta donde yo conozco ya ahora la responsabilidad del presidente de la república la responsabilidad del presidente de la república más allá de la pandemia más allá de la vida económica en la crisis política es la que el doctor Merino achaca la doctora Marta Chávez también y muchas personas dicen él es el culpable de esta crisis porque él en lugar de prevenir o preparar el escenario para que pueda tener una votación adecuada del señor Cateriano aceptó que se planteara un gabinete que por lo que dicen una buena cantidad de personas también y de congresistas no es el idóneo no es el idóneo entonces Vizcarra dijo no va a pasar nada adelante nomás y al final de cuentas el tiro salió por la culata y los que supuestamente estaban con ellos no estuvieron con ellos y los quienes debían estar en contra de ellos los terminaron apoyando el perdedor de este escenario es el país ni siquiera es Vizcarra que ha quedado por los suelos junto con Cateriano pero y el congreso que tiene claras dificultades pero acá estamos perdiendo todos los peruanos Sí y ahora espero que no sean ciertos los rumores de enrope que he escuchado en la mañana es decir de chocolateo el que era presidente con el ministro pasa a ser ministro de defensa o ministro de educación y el de defensa va a pasar a pedir ministro otra vez a otro ministro es decir mueves el mismo lo vuelves a presentar es una provocación además que yo no entiendo que alguien que se ha presentado por pedir ministro al día siguiente acepte un cargo de menor rango no me parece muy lógico pero además de eso esa sería una provocación para una una nueva confrontación con el congreso mientras tanto yo he trabajado en el estado y sé cómo es el asunto cuando se está cambiando el ministro el ministerio se paraliza claro existe la continuidad de la función el anterior sigue siendo responsable de la tercera pero la gente se queda paralizada no toma ninguna decisión nada no se mueve y eso es gravísimo ya o sea que tú crees que esto al final de cuentas nos va a pasar una factura de parálisis en la acción del estado tremenda a los peruanos porque nadie quiere firmar nada ya hace tiempo que nadie quiere firmar nada por temor y esto cada vez que hay un cambio del ministerio del ministro si no es rápido el cambio se produce una parálisis la normal por el aprendizaje y la segunda porque la gente no sabe si va a seguir en la posición que está entonces se preocupa más de ver si sigue ahí o a dónde se mueve entonces la gente deja de prestarle atención a sus funciones es una cosa totalmente explicable por eso los cambios deben ser muy rápidos no pueden pasar días sin que haya una cabeza o el ministerio se paraliza la gente no avanza no toma riesgos sino que sea un líder que esté encabezado en el sector ahora bien ahora entrando al tema de tu especialidad Dardo estamos en una situación bastante grave en términos de la pandemia y de la crisis económica con esta cuarentena que es desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana en la ciudad de Lima y en otras ciudades del Perú esta cuarentena está siendo digamos impulsada o ordenada por el gobierno por el tema pandémico o porque hay un peligro de la seguridad desde tu perspectiva pero es un hombre que sabe lo que pasa en la ciudad con la seguridad según las declaraciones del ex ministro del interior que era muy buen general pero no fue un buen ministro lamentablemente era muy buen policía pero como ministro no dio la tarde según sus propias declaraciones el toque que era para proteger a la población es decir yo te encierro tu casa para que no te asalte algo inambicible se está reconociendo la incapacidad del estado de cumplir su función básica principal y la función inicial para la existencia del estado no olvidemos que en la historia de la humanidad el ser humano se organiza en estados para conseguir seguridad primero que nada todo lo que va a ser primero que te protejan de los delincuentes y de los atacantes de otros países de otras zonas la gente cede libertades a cambio de seguridad luego viene la educación la salud el transporte todos los más servicios que se va solicitando el estado pero el principal el básico la razón de ser el estado es la seguridad y no es posible que un gobierno acepte ser incapaz de proteger a sus ciudadanos y le diga que eres de encerrado en tu casa es más te obliga a ser de encerrado porque yo te meto preso porque te van a asaltar eso es inaudito esto que queda por la razón de la seguridad ciudadana es inaudito eso puede utilizarse en zonas de alto concentración criminal como ocurrió en zonas del Callao o en el Nero por un periodo muy corto pero meses en la capital de la república en que se tenga encerrada la gente indicando expresamente que es para proteger a los que se han asaltado eso es inaceptable es un reconocimiento de incapacidad que no es tolerable y los peruanos que cosas somos gente este tan tranquila ¿no? nadie protesta porque le quitan su libertad para poder salir en las noches nada lo que ocurre lo que ocurre es que somos un grupo pequeño de peruanos que respetamos las normas y un inmenso que nunca se ha respetado la presencia de la patrolería por lo tanto en ocasiones que manifiestan salen no obedecen no hay capacidad de sanción porque ni siquiera hay convencimiento de la fuerza del orden de que deben ser sancionadas a esa persona por otro lado hay riesgo de contagio porque el forcejeo de una detención va a ser de contagio suficiente para poder controlar la desobediencia que se produce y eso es severo hay que entender que en Perú en el cual 70 población no va a obedecer nunca a las leyes no va a empezar a obedecer a la pobreza si les ocurrió echar la culpa después a alguien que es y fue siempre como es me costaba un desprecio por el conocimiento de la naturaleza de la población del país que lo va a gobernar lo que queda puede entender que prohíba la fiesta la discoteca pero un toque queda porque ¿qué sentido tiene? Ahora el día de hoy ha estado la doctora Mazzetti siendo voceada como posible presidente del consejo de ministros pero da la impresión que no ha aceptado quisiera escuchar contigo este segmento que habla justamente de su reunión en Palacio hoy en la tarde dos horas ha durado la reunión que ha sostenido la ministra de salud Pilar Mazzetti con el presidente Martín Vizcarra al interior del Palacio de Gobierno vamos a ver las imágenes ella se ha retirado rápidamente de esta reunión recordemos ya de la política que atraviesa nuestro país ante la negativa de la confianza al gabinete de Pedro Catellano y en busca del nuevo presidente del consejo de ministros se hablaba de ella justamente de Pilar Mazzetti hasta ayer se rumorearon como la próxima titular de la PCM pero al parecer esta noticia ya ha sido descartada ella ha preferido quedarse en el sector salud ante la crisis sanitaria que también vive nuestro país por la pandemia de la COVID-19 hoy se hablaba ya de Walter Marcos el ministro de defensa quien habría aceptado la invitación del presidente Martín Vizcarra a liderar el gabinete vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas mientras tanto como dos horas o un poco más se ha reunido justamente Pilar Mazzetti con el presidente Martín Vizcarra se ha retirado no hemos visto a otros ministros más temprano estaba el canciller también quien se retiró rápidamente pero vamos a ver qué es lo que sucede pues en las próximas horas ¿Cómo ves tú este tema de la formación del ministro? ¿Fácil encontrar un presidente con su propio ministro? ¿No hay 30 millones de programas o 32 o 33? ¿Cómo lo puede haber? Un patriota yo creo que es muy difícil encontrar una persona capacitada y con trayectoria y conocimiento que esté dispuesto a aceptar en este entorno que ha generado el propio presidente Vizcarra la presidencia de Colombia porque desde que él inicia su guerra hasta cuando el congreso anterior y llega a la disolución o al cierre del congreso con una figura imprentada de la creación tácita de confianza genera un congreso fragmentado que además él cree que iba a ser más cercano y más fácil a él pero es un congreso al cual sigue tratando como al anterior y el congreso ya sabe lo que puede querer intentar el presidente que no lo puede ahora de un registro por el cual se ha colado y sabe el que vaya a ser a un congreso alberto difícil en medio de una pandemia en la cual el manejo estatal ha sido pésimo y que había incluso con un delincuencial del presidente del consejo de ministros y del ministerio de salud y encima es un entorno en el cual la economía de muchos peruanos y la mayoría de peruanos está severamente volviendo a tardar años para recuperarse meterse a eso y saltar a una sartén en el viento bien bien complejo y alguien que tenga aspiraciones políticas que es lo normal que hay en caso de ser presidente del consejo ministro dudo que quiera aceptarlo si es que sus aspiraciones persisten hoy día dijo Mauricio Mulder algo que me parece importante poner para ponernos en el contexto de lo que está ocurriendo con otras fuerzas políticas escuchemos por favor que tal amigos es increíble la histeria con la que se ha reaccionado por parte de la casta dominante cabriar a la decisión del congreso de no darle la confianza al señor plateriano han puesto el grito en el cielo no han comparado con Grau con Bolognes están exigiendo que Vizcarra busque la manera de nuevamente neutralizar este congreso y por supuesto lo acusan de todo bueno esos son los mismos que pidieron la disolución del congreso anterior son los mismos que dijeron que el congreso anterior era un desastre que no salía para nada y aplaudieron de manera radical que se le disolviese bueno ahora tienen un nuevo congreso el congreso que ellos pusieron tampoco les gusta entonces ¿qué cosa hacemos? proponemos a ellos a esos caviares que tienen el control de todo el aparato del Estado como los dueños del Perú y que ellos sean los que decidan o sea ¿hasta cuándo van a seguir teniendo esa preeminencia de imponer su punto de vista como si fuese absolutamente perfecto y lo demás no vale nada? bueno pues el pueblo del Perú es el que elige a los congresistas como que es el pueblo del Perú el que elige a los presidentes en cambio a ellos no nos elige nada ellos simplemente están allí como parásitos alrededor del poder y del poder que ellos manipulan a su favor o acaso no están todos estos sectores mediáticos y abogadiles vinculados a Odebrecht acaso cuando Odebrecht los contrataba como estudios de abogados o como periodistas no los ponía a su servicio y el señor Vizcarra ¿qué cosa hace? se presta a todo este tipo de cosas desde que entró de la presidencia de la república no hizo sino confrontar pero lo peor es el grave caso de la pandemia las mentiras mentiras permanentes que él ha proferido durante todo ese tiempo y ahora él simplemente demuestra que no tiene capacidad correcto sería la vacancia pero sin duda alguna eso es pedir peras a Lolo muchas gracias eso es lo que decía Mauricio ahora un video grabado en sus redes sociales obviamente esto no va a ser en ninguna parte si es acá porque es así Mauricio Müller está prohibido de entrar a los canales de televisión de señal ha sido obligado prácticamente de manera absoluta salvo Willax no hay otro espacio donde pueda hablar el señor el señor Müller y esto es lo que ha dicho hace unos minutos entonces ¿cómo ves este este tema este largo? bueno si en realidad hay una dictadura del pensamiento correcto es decir si tú no piensas con el gobierno y su entorno remunerado te pueden cerrar las puertas a la comunidad eso no ha pasado en el anterior yo me siento fuerte el gobierno de la presencia civil y el gobierno de García del cual formé parte al inicio como viceministro en la comprensad García la presencia trataba con respeto discutías pero con respeto ahora no ahora se ha formado algo parecido a lo que pasó con la católica salieron todos los profesores yo estudié en la católica en una época en que había muchas muchas tendencias y era muy ridículo el debate a un punto en que o estás dentro de esta argollita o no estás y si es cierto que se cierran las puertas a los críticos al gobierno la coincidencia de eso con la dependencia de un buen sector de la prensa de los anuncios o la propaganda estatal demuestra las dos partes del contrato eso es muy malo muy malo porque la prensa tiene que jugar otro papel y eso deteriora la imagen de la prensa y impide que la ciudadanía se informe a través del canal natural que la prensa felizmente de las redes sociales y hoy día la prensa es una cosa que ellos mismos han hecho en contra de su respetabilidad y creo que debería revertir sin ninguna duda bien regresando al tema de la seguridad yo preguntaría ¿qué vamos a esperar los profesores en las próximas semanas Dardo? yo hace unas semanas o hace unos días tuve un mensaje el mensaje decía prácticamente algo así ¿no? hay hordas delincuenciales que van a salir a penar los distritos digamos mesocráticos en la ciudad de Lima o en otras ciudades para hacer digamos su trabajo entre comillas porque la cosa está muy dura entonces hay que tener mucho cuidado porque desde lugares donde sabemos que están los delincuentes digamos y son los centros de aprendizaje y de adocrinamiento en la ciudad de Lima están preparando bandas de delincuentes en carros de lujo que son robados por supuesto para con armas de fuego de alto calibre ir a asaltar casas y tomar a los ciudadanos desprevenidos y robarlos ¿no? Entonces esto es algo que tú como hombre de seguridad ¿confirmas o no has escuchado esto? Más bien todo está tranquilo Lo he escuchado como un temor y como una hipótesis no lo puedo confirmar porque no tengo data de que esté sucediendo pero es una cuestión de un análisis lógico al igual que todos los los ciudadanos formales e informales honestos los delincuentes han estado en paro han estado sin poder asaltar a casi nadie más que a una casa o una oficina cerrada durante todo el periodo de cuarentena se han quedado sin ingresos durante todo ese periodo y tienen necesidad de se cubrir como cualquier otra persona donde vaga e intenta y están intentando sin duda rezarcirse de la reducción de ingresos y eso puede generar un pico en la delincuente es un factor otro factor es que hay mucha gente que ha sido empujada a la miseria por esta pésima respuesta gubernamental que cosa puede ocasionar la delincuencia del oportunista desesperado no el delincuente ya ranqueado sino que la persona que por desesperación roba y una vez que una persona empieza a robar algunos de ellos escalan en la cadena profesional del delito y se pueden producir nuevas bandas o nuevas preocupaciones o aumentar el número de delincuentes que toman estas bandas esos son dos factores locales hay un tercer factor que es la policía la policía está desgastada primero porque fue lanzada sin preparación sin respaldo médico se enfermaron muchísimos hay muchos policías enfermos algunos han fallecido otros estaban graves pero eso resta la capacidad de la policía del orden además de que está cansado sin estar cuidando de noches íntegras de toque queda casi sin descanso como cualquier persona se agota y a eso suma que hay un temor comprensible al forcejeo con el delincuente porque puede haber contagio entonces se pone más compleja pero si nosotros vemos el panorama mundial porque lo que tenemos que tener claro es que no solo el comercio se globaliza la política se globaliza las amenazas los riesgos y las oportunidades que provienen de la política que ya está entrelazada con la vida comercial empresarial se globaliza también se globaliza la delincuencia si vemos lo que sucede en otros lugares del mundo en los cuales hay personas que asusan a otros a cometer actos delictivos con un fin político corremos el riesgo de que en el Perú alguien active este procedimiento y genere en alguna zona alguna situación similar a que hemos visto por ejemplo en Tórmula en Estados Unidos donde la violencia es actualmente esta no podemos pensar que el mundo es el mundo de los noventas en el cual las amenazas eran locales los políticos eran locales hoy día los jugadores políticos son globales y los jugadores de la delincuencia son globales también y la utilización de delincuentes con fines políticos o económicos se ha convertido en la regla en casi todo el mundo lo dice Europa lo dice Estados Unidos probablemente ocurra en Rusia y no lo vemos pero es un fenómeno del cual difícilmente no vamos a escapar por mucho tiempo bueno hemos sabido por palabras del anterior presidente de Moisés Feministos el doctor Ceballos que había si no me equivoco casi 400 policías fallecidos y varios miles de policías contagiados y varios cientos de policías que están tratando de ser atendidos y esto es una situación pues que merma absolutamente la seguridad nacional es decir la seguridad me refiero en cuanto a la delincuencia común ¿no es cierto? entonces lo que tú señalas al principio de tu comentario en la zona que efectivamente la policía se ha visto diezmada y está en este momento de capa caída bueno esa es una realidad la pregunta es se está haciendo algo y entonces ¿qué hacemos los ciudadanos? es tu perspectiva bueno primero tiene que tener claro que el Estado tiene la obligación de protegernos para eso existe nos puede recomendar los áreas entrega todo para que existe para que pagamos impuestos y son capaces de protegernos seguro hay que tener precaución si hay que tener precaución salir la precaución no sirve para las cosas no sirve para el virus no sirve para la delincuencia pero igual todo tengo que trabajar para trabajar hay cosas que no se pueden hacer remotamente y hay trabajos que no se pueden hacer remotamente buena parte del trabajo profesional pero el trabajo no profesional muy poco es posible ser realizado remotamente la mayoría requiere interacción presencial y aún así parte del trabajo profesional requiere desplazamiento el cuidado que hay que tener para la pandemia no va a seguir para cuidarnos de la delincuencia hay que evitar salir si no es necesario y hay que evitar ir a lugares donde puede haber más riesgo pero el lugar donde puede haber más riesgo es toda la ciudad porque los expertales se mueven en motos y los expertales en cualquier parte de la ciudad no puedo esperar que la policía llegue a tiempo la policía nunca va a llegar a tiempo solo que alguien sea tan tonto de asaltar a alguien delante de un patrero y el policía se encuentra lo que suele ocurrir es que la policía llegue después a tomar nota de lo que ocurrió porque eso es lo que suele ser en otra parte del mundo no están en todos lugares no se ha desarrollado una capacidad de prevención de detección de inteligencia que permita ganar la mano a la delincuencia y la delincuencia está avanzando porque se habló yo lo dije en muchas intervenciones que se requería por ejemplo tener las cámaras integradas para poder seguir a los delincuentes por el conocimiento facial de un distrito a otro para capturarlos que no existe se habló de la utilización de los semáforos para evitar las uvas tampoco se ha enfrentado la policía no está preparada para la delincuencia contemporánea y para colmo tenemos un Poder Judicial y el Ministerio Público infiltrado por personas de la policía no fija para cuáles los delincuentes son más protegidos son más dignos de protección que Ciudad Honesto cargan contra Ciudad Honesto cuando se defiende o cargan contra Policía que cumple con su obligación de defender a Ciudad Honesto eso otra pregunta Ricardo tengo otra pregunta antes de que se me escape hay varios miles de detenidos que han sido puestos en libertad por el tema de la pandemia tú sabes si estas personas que están libres y que tienen algunos delitos en su haber o que tenían prisión preventiva o que igual han sido enviados a sus casas por cualquier circunstancia pero básicamente por el tema pandémico pero que tenían ciertos grados de peligrosidad inclusive la pregunta es ¿esto también puede contribuir a la situación de inseguridad en las calles de las ciudades de Perú? Mira más allá del abuso de la prisión preventiva extendida que ha sido una regla inaceptable en el país por razones políticas o por razones delictivas pero de ellos se ha abusado hay un porcentaje de los detenidos que efectivamente delinquieron y eso es porque vamos a pensar que dejan de hacer lo que siempre han hecho y las pruebas demuestran a diario con las noticias que se ven a diario que caen bandas integradas por delincuentes que han sido dejados libres por la pandemia o por otras razones y siguen haciendo lo que hacían antes porque iban a dejar de ser lo que hacían desde su modo viviente sí sin duda la solución no es disminuir necesariamente el número general de internos que ven porque está detenido está detenido por evasión tributaria bueno ponle un brazalete y manda a su casa porque le pasó tributario y lo anda asaltando bandos si es una persona que está detenida por librar cheques sin fondo igual si es una persona que está detenida por contrabando tampoco normalmente salvo los que están metidos en el narcotráfico o contrabando de armas el resto rara vez son gente violenta porque entonces es gente que la ha puesto con un brazalete en su casa pero aquel que está detenido en flagrancia por asalto por roba mal armada por extorsión por secuestro por violación eso no lo puede soltar no es una cuestión de generalizar hay que revisar casos claro que las prisiones preventivas son excesos en muchos casos sobre todo y a ese no lo pueden investigar como el otro es una cosa de sentido común el riesgo ciudadano de un asaltante a mando armada es mucho mayor porque va a salir así el otro ya no podrá agarrar impuestos porque está controlado pero no va a ir a sacar un banco a cuidarse a no perder la atención la precaución a salir de casa en lo que sea necesario para evitar cualquier sorpresa que vayan los delincuentes a alcanzar estrabos en la familia si vemos si vemos si vemos la presencia policial está fuertemente golpeada hay zonas y horas en las cuales no hay ningún policía y es lógico no alcanza el número de policía no hay ningún policía para el territorio nacional a alcanzar los dos vivimos en Lima y en Lima si hay una cierta presencia policial no es todo Lima en el caso de los que nos muevemos por 5 o 6 distritos no cierta presencia pero te mueves un poquito más allá y ya no hay policía suficiente muy bien llegamos al final muchas gracias Dardo por acompañarnos esta noche en muy amable termino amigos simplemente para comentar un tweet también que puso hoy el congresista Alfredo Benítez Aburto del FREPA no conozco al congresista Alfredo Benítez Aburto no lo conozco no lo he leído tampoco estoy simplemente reproduciendo algo que la ha puesto el día de hoy dice FREPA es una organización política con una trayectoria de más de 30 años defendiendo a la población más vulnerable del país donde se destaca la carrera política de base y no los padrinazgos elitistas evidentemente esto está en relación a lo que ha dicho el doctor Cateriano que a estas alturas por el comentario que hemos escuchado en realidad parece de otro de otro siglo el FREPA como el Frente Amplio como el Partido Morado como cualquier partido yo diría como cualquier persona tiene derecho a expresar lo que quiera y a tener la posición que quiera y una persona que cree en la política no debería tener una expresión de sectarismo o de desdén o de desprecio hacia digamos cuál es su ideología o su pensamiento el FREPA ha ganado votos que no ha ganado Vizcarra que no ha ganado Cateriano ni la gente que lo secunda ese FREPA del que se burlan yo no conozco ese partido político no lo conozco pero es un partido político que hay que respetar como todos los partidos políticos hay que respetar ahí termino amigos agradezco nuevamente a Dardo López por habernos acompañado esta noche a ustedes por su compañía mañana nos vemos como siempre a las 7 en punto de la noche en otra edición de Bahía 2 gracias por acompañarnos hasta mañana muy amables gracias adiós gracias gracias gracias